Hola amigos, nuevamente presentándonos todo un producto nuevo que acabamos de meter al mercado, lo que es la película protectora de pintura color negro o Black PPF. Este, a diferencia del vinil, tiene un grosor de 8 milésimas, es resistente a impactos de piedras de carretera y vamos a hacer una pequeña prueba en nuestro probador de impactos para que vean la diferencia. Como pueden ver, la película absorbió todo. Este es un vinil normal, lo vamos a poner aquí para que ustedes lo vean. Y como queda, como queda dañado el vinil, o sea realmente no tiene resistencia a impactos. El vinil básicamente es para cuestiones estéticas, que se vea bonito el carro y todo, pero el detalle es que si este vinil se llega a rayar, ya no tiene reparación. Una de las cosas que más nos ha gustado de este Black PPF es que si tú lo rayas o tiene ligeros rayones, una de sus cualidades es que se regenera solo con calor. Cosa que no tiene el vinil. Sí, la película tiene una garantía de 5 años contra decoloración, tiene 8 milésimas de grosor y es lo más nuevo que tenemos en el mercado aquí en Monterrey para lo que es el PPF, o mejor conocido como el Black PPF. Lo podemos colocar lo que es en cofres completos, espejos, este, ¿cómo se llama? Lower bumpers, o sea, en esas áreas que requieren algo de protección adicional, tenemos lo que es lo más nuevo que es el Black PPF para acá, para lo que es el mercado de México. Gracias.